Bueno, el aspecto de la piel madura presenta arrugas, una tez más apagada, seca, poros abiertos y demás, hiperpigmentación. Pero en nuestro portal hemos notado y hemos hablado sobre las búsquedas de internet y uno de los puntos puntuales del consumidor es donde todo lo relacionado a manchas sigue creciendo con aproximadamente el 200% de crecimiento estos últimos tres meses. Entonces, ¿qué activos de esta cartera pueden aplicarse para los tratamientos de manchas para pieles maduras? Claro que sí, es realmente importante, realmente interesante y también, además de que también hemos visto nosotros que es una tendencia, lo hemos visto, lo vemos desde hace años, específicamente en algún país donde por motivos, digamos, históricos, pues bueno, tienen mayor pigmentación en algunas cenas, sobre todo de la cara. Entonces, nosotros el activo que llevamos ya tiempo trabajando y que realmente es muy potente, uno de los activos que más gustan de CLR, sobre todo también por el nombre INCHI que tiene, sería nuestro VELIDES. Al fin y al cabo, es un extracto 100% natural de la marguerita, de la flor de la marguerita. Por lo tanto, el INCHI NEM es realmente interesante y lo que nosotros hemos demostrado con nuestros estudios in vitro con VELIDES, es que va a trabajar en diferentes puntos del proceso de melanogénesis. ¿Qué quiere decir? El proceso de formación de la melanina. Nosotros, evidentemente, si conseguimos reducir la producción de melanina, conseguiremos reducir el número de manchas oscuras que nosotros tenemos en nuestra piel. He hablantes de cara, pero también tenemos clientes que, por ejemplo, lo usan en cremas para manos, es decir, o incluso en desodorantes en algunos países también de Latinoamérica, es decir, en cualquier zona donde pueda haber una hiperpigmentación debida a la melanina. Así pues, lo que, como digo, VELIDES es lo que nosotros hemos demostrado. Lo primero de todo, que se activa, nosotros conseguimos desactivar el proceso de la formación de melanina y luego, dentro del proceso, como segundo paso, conseguimos reducir la producción de melanina debido a que conseguimos reducir la producción de algunas de las enzimas y proteínas que, en cualquier caso, trabajan en este proceso. Es decir, nosotros directamente con VELIDES conseguimos reducir la producción de melanina y, como consecuencia, nosotros tenemos estudios in vivo donde demostramos realmente que conseguimos reducir tanto el tamaño como la intensidad del color de estas manchas oscuras, de estas manchas negras. Así que, realmente interesante, porque a veces no solo es un tema, o en cualquier caso, de tamaño, por ejemplo, de las manchas, sino de intensidad del color. Si, evidentemente, conseguimos trabajar con los dos, podríamos decir, objetivos en paralelo, conseguimos, sin duda, reducir el número de estas manchas en nuestra piel o, en cualquier caso, del color. Así que, es un activo, como digo, realmente interesante y, bueno, gusta muchísimo en el mercado y, de hecho, tenemos muchísimos clientes. Tendremos luego otra versión que nosotros, muy rápidamente, la que a veces consideramos como el hermano del VELIDES, que se llamaría JUVENI, que, en este caso, va específicamente indicado para el contorno de ojos. Como digo, como extracto tendría también el extracto de VELIDES, pero, además, hablamos de otros extractos en esta fórmula y lo que va a hacer, vamos a decir, como otro paso más, es reducir la inflamación en torno al ojo. Así que, conseguimos reducir lo que comúnmente se llaman las ojeras. Por lo tanto, tendríamos VELIDES, en general, para reducir la coloración de la piel, tan importante para fórmulas anti-edad. Y, por otro lado, JUVENI, que, además de reducir la coloración de la piel, del área, en torno al ojo específicamente, va a reducir también la inflamación creada por la misma. Así que, son dos activos que pueden realmente y que realmente tienen muchísimo interés en Latinoamérica, así como en el resto del mundo. Si te pareció interesante este video, te comparto la lista de reproducción de CLR Berlín, donde vas a encontrar muchísima más información. Y, si te interesó alguno de estos ingredientes, te dejamos el acceso para que puedas contactar a CLR Berlín y obtener más información sobre estos activos.